¿Qué ha habido recitada? Bienvenidos a capítulo 3 de Injustice Among Us y estamos con la parte de Aquaman ahora. O sea, Aquaman se ve extraño. Hay algo que no me gusta de Aquaman. Como que no se ve acá tan HD como realmente era. Parece un viejito de 70 años maquillado. ¿No? ¿Mi señor a sus pies? Lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo Nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso, perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder. Y creo el gobierno... Consolídame tu poder, chiquito. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor. Los enviados del alto consejero están en el salón del trono. El salón del trono es como el baño de mi recámara. Ese es el alto salón. Digo, es el salón importante, pero el trono es el mío. A la madre, Flash, versión en GD y Shazam. Flash, Shazam. Bienvenidos. Su Alteza. Un honor conocerlo. Y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí. Hay asuntos importantes. Sí. Eso sonaba que fueron por perras antes y las bajaron a Atlantis para armar un gambán. Y él sale del... ¿Puedo? Tung, Tung, sacó a mano. Ja, ja, ja. Yeah. Sucio. Le saca la de ballena acá gigantesca. Ándale, cállela, Luis. Bueno, ya basta con mis ideas estúpidas. ¿Algún problema, Su Alteza? Está mal escrito. Esto es una subyugación. Ahí está. Superman gobernará Atlantis. Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. Estás amenazándome. Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. Ándale, hinchichazán pendejo. Ándale, güey. ¿Puedes decirle esto a Superman? Él no va a tener Atlantis. Ah, está pinche... Ándale, güey. Mira. Esa es la técnica de un lado para el otro. ¡Ay! Ahora vente para acá. Y ahora vente. Mira. Ándale, güey. Cuando quieras, mi estimado Flash. Putiza le está metiendo al pinche Flash. Ay, perdón. Ándale. Ándale. Ay, se pone toda enojada. Igual está bien fácil utilizar este güey. Con razón el werever lo usaba mucho. No tiene chiste el negro este. No es que digo que el werever sea malo, pero... Pero no tiene chiste este negro. Ándale. A la madre. Muy bien. Creo que con eso quedó claro. La buena matriza que le metió al pinche Flash. Mierda. No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. Vamos a vente a una madriza de una pinche cachetada aguacatera. Ándale. Qué güey. Usted como está chido, ¿eh? Del Shazam. No, pero es que el pinche... En la Aquaman si se te pega está bien, cabrón. No se puede quitártelo. Ni la computadora puede. Ahí, cabrón. Ándale, güey. Ahí te voy. Ya se puso rebelde el Shazam. Ahí te voy, negro. Cáchame. Ay, güey. Finche, como madre me latió raza. Me latió pausarlo, ¿eh? Todavía queda vivo ese güey. Listo. Aplácase, negro. Son unos diplomáticos lamentables. Ahí está, señor. Muy bien. Básicamente les dijo no valen un riata. ¿Para quién trabajas, usurpador? Manta, el señor del océano. Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. Ah, cabrón. ¿Tú le darías tu reino? ¿A un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? ¿Un par de suelas gastadas que él? Es como los mobos para Harry Potter. Reconozca nuestra autonomía. Y tú pones tu ejército a su disposición. Hay que ser concesivos. ¿Qué tiene, negro? Me puso un table acuático. Ya me cansé de esto. Llévenselo. Ándele, güey. Ándele, cabrón. Ay, güey. Hasta ahí me dan los putazos. ¿Qué pedo? Mira, no más. Güey, yo aquí ahora peleo. Si voy a ver una película, me acuerdo que me compro una película en un pinche juego. Ándele, güey. Vamos a pelear, negro. Tenía la intención de ofrecerte apoyo. Pero cambié de opinión. Así es, vamos a madrearlo. Madre santa. Ahí, güey. Dele, cabrón. Ay. Tranquilo. Técnicas. Yo también tengo esto. Ah, la puta. ¿Cómo hace esa madre? ¿Le sigue picando o qué? Ah. Ahí, güey. Ok. Esto está un poco peligroso. Ay, cabrón. Espérate, pinche co... Ah, la puta. Dándale, picada de huevo. Ok, perfecto. No digo en serio. ¿Cómo no le voy a atinar, por favor? Madre, se cubre todo el güey. Te voy, papacito. Ay, lo cachó. Se lo va a tragar a su propio tiburón. Ya llegó el tiburón. Ah. Ay, no mames. Soy... No mames. X... No, otra vez a mamada. Y se recupera, güey. Me va a chingar. No puede ser. No, no, no. Me chingo. No mames. Ja, ja, ja. ¿Es fucking en serio? ¿Es en serio con la cantidad de vida que se quedó? Hijo de puta. Ahí te voy, culero, ¿no? Ahora sí voy, pero es cabronado. No te vas a ver, cabrón. Dale, pinche Aquaman. Apócrifo. Te voy a enseñar. Dice que te tienen que meter para que te pongas a tiro. Ahora le puedes, culero. Dale, cabrón. Pinche palazo en los huevos. Mira, mira. Salto y palazo en los huevos. Dale, cabrón. Cache el agua, negro. Ya se pone de gay con su pinche lanza. A lanzarlo. Dale, cabrón. Piquete de ojo, piquete de culo. Vaya, madafaka. Pa' que no me alteres, maldito imbécil. Ándele, güey. Cómete la, tiburón. Que fue solo un pequeño tropiezo, señores, en la campaña. Discúlpenme, por favor. No me concentré. O sea, ¿qué tan diferente debe ser la dificultad de la computadora pa' que le haría... Casi le ganaba en la anterior y ahorita No mames. Justicia la metí. ¿Ah, cabrón? Le pusieron pausa. ¿Ahora qué? Tienen una tendencia a golpear primero, ¿no? Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Madre santa. ¿Qué haces aquí? En superares. El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no. Pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. Me aguas con el negro. Otro. ¡Oh, le puedes copar! ¡A la puta, güey! ¡No mames! Ese güey viene bien pinche HD. No, le mamando. ¡Uy, güey! ¡No, güey! No, le vamos a poner su pinche arrastrado al pinche negro este. ¡Vale, cabrón! Están viniendo acá a los dominios del Aquaman. Vamos a rompernos la madre, negro. ¡Vale, como grillos, como grillos! ¡Ándele, culero! ¡A lo gay, a lo gay, a lo gay! ¡Ay, güey! ¡No te me aparezcas así que me asustas, negro! Ahí luego, a huevo lo agarro. ¡No! Tiene que ser antes. Para agarrar el, el, digamos que el ultimate y hacer el counter, tiene que estar. Y eso más es imposible ganarlos. Nadie puede ver los botones tan rápidos de acá, bien pinche loco. A menos que estén en maquinitas o algo así. ¡Te voy, campeón! ¡Ándele, güey! ¡Oh! ¡Quiero aventar! ¡Ándele, güey! ¡Eso era lo que quería dar, un pequeño rebote! ¡Muy bien! ¡Vamos, comandos! ¡Vamos, sácatela! El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Nada más, esos güeyes que no son de la... Acá de la pinche... Los dos héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. En la historia de México. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de ex villanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenos por el tiempo. El Superman se echó a todos. ¿Qué te importa, negro? A la madre. Aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. ¡Oh! Así es como se pone más mamey. ¡Oh! Así que por eso sí es que cómo puedo aguantar ese güey es humano y aguantar más madrados que los demás. La mayoría obedece a Superman por miedo. O porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Eres el único que queda, por lo que veo. No el único. Mierda. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que siguen con vida? Está conmigo. A diferencia de tu Luthor, yo nunca quise quebrantar la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo es el fundador. ¿Qué es eso, madre? La participación de Luthor es un secreto. Los críticos de Superman desaparecen. Mandatarios, activistas, periodistas. Ya sabemos por qué estamos aquí. Explícanos por qué nos elegiste. ¿Y por qué no nos preguntaste antes de traer? Mierda, se ve más mamey que el interno, digo, que el leche a verde. Nunca conó. Su transferencia lo evitó. ¿Y tú cómo sabías que...? Hace tiempo que los monitoreamos. En específico a ustedes cuatro. Tengo un arma para derrotar a Superman. Un láser basado en la kriptonita que... Momento. Un arma de kriptonita. Si lo matas, serás igual a él. Nunca dije matarlo. Lo va a incapacitar, nada más. El arma está en la baticueva. Necesito tu ADN para abrirla. ¿Qué peor? ¿Qué peor? Oh, de eso hablaba. ¿Es el otro skin? Oh. ¿Seguro no quieres que me quede? Cal, sé que no perdiste tu super oído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Te apures. Va a echar un palito, dice. Ya voy. Solo vine a decirte que el Lantern viene hacia acá. Creo que mi super oído funciona. Mierda. Aguas, ¿eh? Alto consejero. Me encanta el nuevo look de Diana. Está como para darle pasos chicles. Me encontré con la gemela de Diana. Y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Encuéntralos. Y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo. Ay, dice quiero saberlo todo. Qué loco. Bueno, racita. Pues hasta aquí dejamos el capítulo 3. Llevamos a la parte del guasón. Qué loco se pone este pedo. Está bien pinche mafufuta. Échame un churro, por el amor de Dios, para entender esto, ¿ok? Bueno, racita. Nos estamos viendo. Cuídense. Y hasta luego. Y perdonen la silla. No he echado aceite. No he echado aceite. Gracias por ver el video.